El histórico jugador mexicano aseguró que el tri debe de jugar de tú a tú ante los rivales europeos. Lo que pintaba para ser una buena mañana para muchos aficionados mexicanos terminó siendo todo lo contrario al enterarse de que la selección mexicana compartirá el grupo F del Mundial de Rusia 2018 con Alemania, Suecia y Corea del Sur. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por último, aseguró que el conjunto azteca tiene que jugar sus partidos mundialistas con una gran mentalidad, pues representarán a todo un país. Es una situación de mentalidad, de irse al frente y de corazón puntual. Finalmente sabes que estás peleando por tu país y le vas a dar una alegría a tu país. Yo lo había dicho antes y lo voy a seguir diciendo, te dan ganas hasta de llorar, porque le estás dando una alegría a tu país, concluyó. Gracias por ver el video.